¿Qué tal? Lunes 21 de mayo, Videoblog Solo Negocios, con el resumen del boletín Solo Negocios. El día de hoy en el mercado de divisas tenemos una moneda mexicana que se aprecia. Esto aún en el entorno de que el Tratado Libre de Comercio cada vez se aleja más de la probabilidad de que se llegue a una negociación, al menos en el corto plazo. Pero el índice Bloomberg del dólar spot baja 0.03% por menores tensiones entre Estados Unidos y China. Por otro lado, el secretario del Tesoro, Steven Munchink, expone que el dólar fuerte a largo plazo es bueno. Y por otro lado, el bono del Tesoro también a 10 años, bajó ligeramente a 3.08% desde el 3.12 del viernes. Entonces esto genera una ambivalencia tanto positiva y negativa para la presión al tipo de cambio. El petróleo sube. Banco de México, sus coberturas cambiarias se demandan 165 millones de dólares. Esto es 1.65 veces los 100 millones de dólares ofrecidos. Esto implica una baja ligera en la volatilidad o en la, pues sí, volatilidad y posiciones con respecto a este tema de las coberturas cambiarias. En otro tema también vinculado, el Forex, los mercados a futuros, empiezan a haber bajas importantes en los contratos a futuros en ese mercado. Estábamos alrededor de 2.830 millones de dólares transaccionados al 17 de abril y andamos en 1.338 millones de dólares. Esto es una baja del 52%. O sea, también empieza a haber un abandono al peso por esta incertidumbre que se está viviendo en múltiples flancos, ¿no? De nuevo el set de volatilidad que podemos estructurar a partir de entender los elementos que confluyen para mover al tipo de cambio, por ejemplo, incluyen al tema de la normalización de la FED en su tasa de referencia, el Tratado Libre de Comercio y la presión que en su caso pueda ir generando la atracción de inversiones de Estados Unidos de manera directa, la reforma fiscal norteamericana vis a vis el estadio fiscal mexicano. Y en fin, bueno, pues en ese sentido encontramos un soporte de 18.60 y resistencia de 20 pesos al dólar, el mercado al mayoreo. El spread subió de manera espectacular desde 1.12 a 1.37 en bancos futuros, también se torna en depreciación, como le digo, el mercado Forex. Y bueno, pues encontramos un escenario complicado, aunque el día de hoy termina apreciándose la moneda mexicana. En mercados de valores encontramos que en América hay prácticamente un sesgo positivo, solo con Brasil y Argentina, así como México, con resultados negativos. Europa también prácticamente todo en verde, África en rojo y en Asia también todo en verde a reserva de la India. Por otro lado, en el mercado de dinero encontramos un comentario alrededor del Tratado Libre de Comercio, en donde Morgan Stanley está haciendo un análisis que señala que si el tratado se sigue prorrogando, va a haber más volatilidad a la divisa mexicana, como un punto de ejemplo. Y si se llegara a negociar rápidamente, entonces bajarían y habría una volatilidad ya dependiente de otros elementos que no tuvieran que ver el tratado para la moneda mexicana. El alcance de depreciación del peso sería de 10% si se llega a cancelar el Tratado Libre de Comercio y una apreciación de 5% si se negocia. Y en materia de acciones habría un incremento de 2% en el sector mercado de valores mexicano con este acuerdo y bajaría 19% si se desecha. Aún con este empuje recordemos que las rondas y temas de negociación se han logrado, aparentemente con éxito en muchos rubros, pero están los 5 temas sensibles que incluyen las reglas de origen, el capítulo 19, el salario mexicano, la cláusula sunset y la estacionalidad agraria, que Estados Unidos señaló como puntos torales y de los cuales no quiere cederle un paso. E incluso temas como la cláusula sunset, que aparentemente ya estaba olvidada, pues fueron retomados en estas últimas semanas, en la semana pasada, cuando se venció el plazo legislativo que había planteado Paul Ryan, el representante del Congreso y particularmente del Partido Republicano, y que bueno, pues ya no se cumplió. Está el 1 de junio como fecha, que sería una especie de límite para efectos de lograr que no se vayan a entrar en vigor los aranceles a Canadá y México de aceros y de aluminios, porque se señala, al menos en el planteamiento de esa emisión de esos aranceles original, que si se logra un acuerdo, entonces simple y sencillamente no habría necesidad de los aranceles, pero si no se logra, entonces hay peligro. Y finalmente el petróleo, el mercado cerró al alza con declaraciones de la Agencia Internacional de Energía, que ya está negociando con productores para compensar en su caso a las posibles sanciones que van a recibir Venezuela por la elección que se dio a cabo ayer, donde se religió Nicolás Maduro y bueno, pues también vienen las sanciones a Irán por el tema nuclear y estas subsecuentes tensiones en Medio Oriente. Arabia Saudita y Emiratos Árabes se declaran listos para cerrar cualquier brecha que se genere en la oferta y Rusia está cautelada sobre la materia de precios y el acuerdo. Es lo que tenemos en el boletín y bueno, pues en el resumen del día de hoy. Bueno, recordemos este jueves 24 aquí en Ciudad Juárez, Club Campestre, de 8 de la mañana a 11 del día, tenemos el tema de propuestas de los candidatos a la presidencia de la República en materia fiscal y en materia económica. No se lo pierda, a continuación verá aquí en pantalla la publicidad correspondiente. Regístrese y nos vemos el jueves en torres. Muchas gracias.